Bueno, lo primero que quiero que hagan es que ahí salgan a la página web de mirasport.com que lo pueden hacer desde portátiles, teléfonos, tabletas, lo que quieran. Al fin y al cabo, esto se llama móviles en el aula, entonces lo podemos hacer con un móvil, pero también lo podemos hacer con tabletas. Y la idea es hablar sobre móviles, pero lo vamos a hacer con móviles también. mirpod.com Entonces lo que tienen que hacer es ir a entrar como estudiante y utilizar el código que aparece en la parte superior, LCPJT, todo en mayúscula. En la parte superior a la izquierda, no, no se tienen que registrar, no es necesario que se registren directamente, acceder como estudiante. Exacto, ponen la clave LCPJT y lo siguiente que tienen que hacer es poner nuestro nombre. Por estudiante. Estudiante, por estudiante. En este caso vamos a hacer como estudiante para tener la práctica como estudiante. Si quisieran utilizarla como profesora, entonces sí se tendrían que registrar. Sí, y el código que está en la parte superior a la izquierda. LCPJT. Gracias. 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 Exactamente. Yo lo que les he pedido es que abran una ventana en el navegador, por ejemplo, o en el teléfono móvil, también en el navegador, y tienen que ir a la página web miesport.com. Una vez accedemos a esta página web, cuando termine de cargar, lo que va a ocurrir es que nos va a aparecer la página de la aplicación. Como nosotros en este caso estamos accediendo desde la perspectiva de estudiante, no tenemos que hacer el registro, simplemente utilizar el código que yo les acabo de dar, que es mi código como profesor o el código de la sala que estoy utilizando, que en este caso sería esta que les he comentado aquí, LCPJT. Bueno, la conexión está yendo bastante lento, si se fijan, también porque estamos todos conectados, entonces simplemente aquí lo que haríamos sería ir a la parte inferior de la aplicación, y aquí donde pone para estudiantes, pondríamos el código que les acabo de comentar, LCPJT. ¿Qué es este de aquí? Tienen que poner luego su nombre. Ahora mismo hay 17 personas conectadas. Una vez ponen la clave, JTJT. 23 estudiantes por ahora conectados y subiendo. ¿Qué navegador no soporta? Pues, puede ser que, no he tenido ningún problema ni con Chrome ni con Firefox, puede ser que con Internet Explorer a lo mejor haya algún problema, porque es un navegador que yo no suelo utilizar, entonces no le sé confirmar si con ese contacto no funciona. Yo ahora mismo lo estoy haciendo con Google Chrome. En este caso, aquí es donde pondríamos nuestro nombre. Entonces, bueno, tengo lo que corresponda y pinchamos unirse. Tengo 40, faltan 7 personas como mínimo. Sí. Va subiendo. Bueno. Antes de empezar, comentarles que hay una persona que tiene su libreta por aquí, no sé si es de alguien de los que está aquí. Perfecto. Hemos localizado la dueña. Vale. Y otra cosa que les quería comentar es que tenemos los hashtags del curso, el general, el que pone MIMFP-UIN18, que es el que es de todos los cursos de verano de la UIN y el INTEF, y el que hemos creado específicamente para la actividad de nuestro curso, que es TDE-UIN18. Lo digo por si quieren consultar o publicar en Twitter alguna referencia del curso, que lo hagan utilizando ese hashtag para que podamos centralizar todas las publicaciones del curso. Y también porque al final lo que haremos será sacarnos también una foto de familia todos juntos y la forma de recuperarla puede ser esa vía. Aunque también la colgaremos en el aula virtual porque habrá personas que no tengan Twitter y después también que tengan disponible la foto final. Bueno, vamos a... tenemos ya los 47. Entiendo que estamos todos, o casi todos, puede ser que falte alguien. Entonces, lo primero que quiero que hagan, que es lo que vamos a hacer ahora, es responder la siguiente pregunta. A ustedes en la pantalla les aparece con un formato diferente. Y la pregunta que quiero que respondan es la siguiente. ¿El centro prohíbe o permite el uso de móviles en clase? ¿Vuestro centro? ¿Qué pasa en vuestro centro? ¿Prohíbe o permite el uso de móviles en clase? ¿Qué pasa en vuestro centro? Si se fijan, yo la pantalla que estoy mostrando es una pantalla mía como profesora. En este sentido, ustedes están viendo las respuestas y lo que ha respondido cada persona. Normalmente, este proyector no lo usaría. Simplemente utilizaría el móvil y yo podría gestionar lo que se muestra al estudiante en su pantalla. De forma que yo, cuando pulse la opción de compartir, a ustedes les estaría apareciendo en la pantalla la respuesta o la gráfica de la respuesta de la encuesta de esta pequeña pregunta que acabamos de hacer. Y bueno, como aparece ahí, pues el 62% prohíbe. El 62% sí es prohíbe, ¿no? Exacto, porque no se había complicado. Pero bueno, yo puedo detenerla, volver a permitirlo, puedo detener, volver a permitirlo y volver a compartirlo cuando se complete. En este caso, en este caso, me interesa volver a compartir para que ustedes tengan la información en pantalla y yo desde aquí puedo hacer la gestión de la información, continuar con el discurso de la pregunta en este caso. 60% prohíbe, 29% permite y el 10% de la clase no ha contestado. Vamos a continuar. ¿Todos los estudiantes de vuestras clases tienen teléfonos móviles? ¿Quiénes sí? ¿Los discutió de ti, Mario? Claro. Bueno, bueno, no sé. No sé. Entonces, no sé. ¿No respondan? Bueno, sí, María. Terminen de... Bueno, puede ser que los que no respondan sea porque no lo saben. Es posible. Vale. En este caso, pues el 38% sí, todos tienen móvil. Hay algún estudiante que no tiene móvil, y esto es muy importante tener en cuenta, y el 16,3% pues no lo sabe o no ha contestado en este caso. Cuando sabemos con certeza que todo el alumnado tiene móvil, fantástico, porque podríamos realizar este tipo de prácticas, pero si en algún momento sabemos que hay un único alumno que no tuviera móvil, podemos estar cayendo en el error de plantear prácticas con teléfonos móviles y estar excluyendo a un alumno de los que están en el aula. Entonces, es muy importante cuando planteamos el desarrollo de prácticas con los dispositivos propios que valoremos el equipamiento con el que cuenta el alumnado, ya sea pues ordenadores, tabletas, portátiles o teléfonos móviles. O, en todo caso, tener en cuenta la posibilidad de disponer de los recursos para poder plantear este tipo de ejercicios. No necesariamente tienen que desarrollarse con móviles, podemos utilizar tabletas o portátiles para hacerlo, pero es importante valorar el equipamiento para evitar que estemos excluyendo a alumnos que estén presentes en el aula por el hecho de que no dispongan de ese equipamiento. Podemos tener en cuenta, por supuesto, el equipamiento del centro, podemos tener en cuenta también el equipamiento personal. De hecho, vamos a hablar, por ejemplo, de Bring Your Own Device, que creo que en este caso Pablo mismo lo comentó durante su charla y que precisamente lo que consiste es en permitir que el alumnado traiga sus propios dispositivos al aula. Ese equipamiento en muchos hogares está disponible y en muchos hogares los estudiantes disponen de esos recursos para uso personal. La siguiente pregunta, ¿has utilizado móviles o tabletas o portátiles alguna vez en clase? Vamos a hablar también de dispositivos móviles en general, no solamente de móviles, sino de aquellos dispositivos que permiten la movilidad. Yo, por ejemplo, en la Facultad de Educación lo utilizo con unos 100 estudiantes o 90 estudiantes alrededor, normalmente tengo problemas y me permite hasta 50 con garantías de funcionamiento. Más de 50, cuando tengo más de 50 alumnos en el aula puede ser que me dé problemas. Entonces, al menos te pido que siempre haya una persona por grupo de trabajo con la información delante o con las preguntas delante para poder establecer ese proceso de interacción. Esa es mi forma de organizarlo para facilitar el trabajo. Si evidentemente valoramos un poco el equipamiento que tenemos y no tenemos suficientes recursos tecnológicos, la conectividad no es buena, son elementos que tenemos que tener en cuenta para poder planificar cualquier actividad que requiera con una conexión a internet. No solo esta, sino cualquiera. Entonces, evidentemente, esto es un elemento a tener en cuenta. En el resto de actividades no hemos tenido problemas a la hora de conectarnos. En este caso puede ser que hayan habido problemas porque estamos concluyendo de forma individual de muchas personas en la misma dirección web. También tiene que ver con la conexión del centro, con la confluencia que haya en esa hora en concreto. Puede ser que a lo mejor en esta hora de la tarde coincida más actividad que en esta mañana. Entonces, la red es compartida por más dispositivos y por eso haya más problemas a la hora de conectarnos. Hay muchas cosas a valorar y desde ese punto de vista es importante que nosotros identifiquemos qué recursos tenemos, no solamente a nivel de hardware, sino también de conectividad para saber qué cosas podemos desarrollar y qué cosas no, porque nos vamos a ver con limitaciones. ¿Esta no te ha aparecido? ¿Ustedes como docentes en el aula han utilizado tabletas, 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 tabletas? ¿Fácil o el alcalde? ¿Fácil o el alcalde? ¿Fácil o el alcalde? ¿Fácil o el alcalde? Hay un control, yo tengo la lista de clientes completa y aquí tengo un control en el que puedo ver esta lista completa. No te encuentro, pero debes estar. Bueno, vamos a continuar. Les voy a mostrar la información para que la tengan delante. Y en este caso, el 77% responde que sí. Hemos hecho prácticas de aula donde hemos utilizado principalmente portátiles. Levanten la mano. Que sí. Portátiles, ¿quiénes? Vale. Sí. ¿Tabletas? Vale. ¿Y móviles? Sí. Vale. He intentado también hacer confluir más dispositivos porque realmente lo importante también es que seamos conscientes de que cuando hablamos de MLern o Mobile Learning, no nos estamos refiriendo específicamente a móviles, nos estamos refiriendo también a todos aquellos dispositivos que nos permiten movilidad. Vale. En este caso, sí que he querido traerlo específicamente a la cuestión de los móviles porque también es una cuestión polémica en la que los centros educativos encuentran especiales dificultades. Y bueno, seguramente ustedes me lo van a saber decir también. ¿Crees que los estudiantes tienen adicción a la tecnología? Depende. Depende. A los juegos, no a la tecnología. ¿Al uso del móvil concretamente? Al uso del móvil. Vale. Vale. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Cuando hablamos de adicciones, nos referimos específicamente a aquella actividad que de alguna forma está impidiéndome el desarrollo normal de mi actividad. Pues diaria, ¿no? Del desarrollo de mi vida académica, mis relaciones con mis amigos, con mis compañeros y demás. Y además, pues hay una interferencia de esa adicción que me impide el desarrollo normal de mi actividad. Esto también hay que tenerlo claro. Porque hay un uso frecuente y habitual de la tecnología, pero no necesariamente tiene por qué significar una adicción como tal. Y a veces podemos caer en esa interpretación sin que realmente haya o lleguemos al nivel de una adicción. Porque cada vez es más frecuente el uso de la tecnología y estamos rodeados de ella y prácticamente mediatiza toda nuestra vida. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente y lo que quiero que me comenten ahora es qué aplicaciones educativas tienen instaladas en sus móviles o de cuáles han hecho uso. Seguramente sea más sencilla que me digan de cuáles han hecho uso. Lucía, no haces falta que me responda. No te voy a dar esa presión. Todas las que hayan hecho uso, las que usen con más frecuencia. Porque si no, puede ser de las que hagan uso. De las que hagan un uso activo, frecuente, cuáles son las que más utilizan. Además, esta reflexión o esta revisión nos va a permitir también hacer un proceso de construcción colaborativa de esos recursos que realmente son de utilidad. Y debemos ser conscientes que no solamente son útiles aquellos recursos que nos han venido a presentar, que son muchísimos y que puede resultar abrumador. Sino que cada uno de vosotros, con vuestra experiencia y vuestro barraje profesional, ya han adquirido un conocimiento de los recursos que tenemos disponibles que es necesario poner en valor. Y que compartir ese conocimiento también nos ayuda a desarrollar un proceso de aprendizaje compartido entre compañeros y entre profesionales. Y desde ese punto de vista, tener esa lista o esa publicación de recursos nos va a ayudar a esto. Estas respuestas luego las publicaré en un documento porque no las van a tener disponibles en la presentación. Precisamente para que tengan información de cuáles son esos recursos ya testeados por nuestros compañeros que pueden resultar de utilidad. Y que puede ser interesante consultar o probar de cara a incorporarlos también a nuestra docencia. En este caso, estas respuestas no se las voy a compartir desde la aplicación porque si yo pulsara aquí, por ejemplo en este caso, las compartidas por Miguel Ángel, solamente verían en pantalla esta respuesta o en este caso la respuesta de Bill Gates, que también nos ha compartido aquí las aplicaciones o los recursos que más suele utilizar. Les voy a compartir desde la aplicación. Les voy a bajar las que queréis para que vean otras respuestas. Tenemos aquí Aditio, Cajut, Clashdopo, Flickr, Libros digitales y historiales, Cocodrilo, Cajut, QR Reader, Drive, Pinterest, Google, Cajut. Cajut se repite mucho, Scratch, Drive, Google también, sí. Y Doseo, Flickr, Flastojo también, Blogger, Google Reference, FITIS CONCIP, App Inventor, esta no la conocía, tendré que investigarla. Cuestionarios de Google, Google Classroom, Audasma, Audacity, Flickr, Flickr también se repite mucho. Les dejaré, les voy a dejar un minutito más o dos minutitos más para que respondan y así cuando les deje la lista en el aula virtual se las dejo lo más completa posible. ¿Qué vamos a ver? Sí. Claro, pero hasta que no. La respuesta no va a aparecer. ¿No se ha enviado? ¿No se ha enviado? ¿Vale? ¿Pero es porque no se ha cargado todavía? Gracias. Puede ser que hayan recursos que no sean específicamente educativos o servicios que no sean específicamente educativos, pero a los que les demos una aplicación educativa, como por ejemplo, si Google Formulario o Facebook no tiene una finalidad específicamente educativa, pero puede ser que no. Exacto, sí. Pero puede ser que desarrollemos un proyecto de trabajo sobre redes sociales y demás y que lo hacemos para eso, pero no la finalidad específicamente educativa. En este caso, sí fue el máximo. Sí, la chica es el máximo. Sí, la chica es el máximo. Vale, vamos a seguir. José, muchas. Y bueno, en este caso, Martín, ninguna. Tenemos de todo. Les dejaré las referencias de todos los recursos que usan los compañeros también para que vean un poco qué es lo que se está desarrollando. Esta es la última y es la que más me interesa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es un poco sobre lo que vamos a hablar a lo largo del resto de lo que nos queda de sesión. Y es, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el centro cuando se permite el uso de móviles en el centro o en el aula? ¿Y se puede regular de alguna forma el uso de móviles en el aula sin tener que llegar a prohibirlo? ¿Qué opinan? Si quieren, no hace falta que respondan a través de la aplicación. Lo pueden responder de ahí o que los tengo aquí de momento. No, no te preocupes. ¿Por qué? Bueno, entonces no se han guardado. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes están identificando? Con micro, por favor. Gracias. Yo creo que a veces se le da mucho el debido. A lo mejor les mandas a hacer una actividad y están por el Instagram o por el Snapchat. O sea, me da todo menos a lo que tú les mandas a hacer. Y luego la falta de control. Que tú no puedes estar pendiente de 20 o 25 personas de lo que hace cada uno en ese mismo momento. Creo que debería regularse, como por ejemplo lo está pasando en Francia, que ya lo han regulado. De hecho, está prohibido el uso de móviles. Yo creo que tampoco soy tan extremista, pero debería crearse algo para poder utilizar, integrar los móviles dentro de la enseñanza, pero de una manera muy controlada. Yo creo que no hay más opiniones por aquí. Yo respecto a la pregunta que tenéis de cuáles son los principales problemas. Bueno, mis centros están prohibidos, pero bueno, a veces se utilizan en la... Yo el miedo que siempre que tengo, que siempre he tenido, es a la grabación de imágenes dentro del aula no permitidas. Tanto entre ellos como a nosotros. O sea, es un gran miedo. Y yo creo que eso como lo va a regular, no puede. Tú no puedes controlar que un dispositivo esté grabando. Y luego cuando se habla de centro, lo coloque en las redes sociales o lo que pasan entre ellos. Ya le pierde el control de esa información. Por favor. ¿Tenemos opiniones por aquí al final? También las desigualdades sociales, porque si estamos recubriendo a que cada alumno traiga su dispositivo, yo lo veo que alumnos no todos pueden permitir el mismo tipo de móvil, no todos tienen el permiso para traerlo a clase. Y en mi centro, por ejemplo, que también están prohibidos, salvo autorización expresa del profesor en una determinada clase, en un momento determinado. Como están prohibidos para los padres, es muy confinso para las familias comprender cuándo entonces puede entrar el móvil y cuándo no. Todavía nos falta mucha pedagogía con las familias en ese sentido. De que entiendan que es una herramienta que nosotros le vamos a dar un uso académico. Entonces, si no, esto de castigarnos sin poder usar el móvil, pero a la vez me hace falta poner clase, eso desconcentra mucho. Y yo creo que es lo que está eliminado. Si prohibimos los móviles, imagínense, si prohibimos los móviles, ¿permitimos las tabletas? No es lo mismo, pero tienen cámara, podrían grabar igual. El uso problemático sería el mismo. Deben los centros. Pero pueden grabar igual. Y en el centro tienen tiempo de internet igual. Otra, bueno, te cedo la palabra. Yo trabajo con niños de primaria en darles el soporte a ellos cuando tienen un problema técnico. No con la aplicación que yo controlo, sino, uy, pues es que me voy a tener en Adobe, no sé qué. O les van a esa casa, van a hacer una tarea en Padre, por ejemplo. Pues es que a mí la imagen no me cagaba, pero no sé qué. Yo no puedo ir a sus casas a solucionárselo. Pero tampoco puedo con su móvil. A veces, si no tienen actualizado Java, por ejemplo, no me puedo poner con los 25 a actualizar Java. O si les pedimos que traigan la tableta, que nos lo estábamos planteando en el centro. Si su tableta está actualizada, si la otra no. Si esta soporta, si esta no tiene memoria. Me parece difícil para decirle, venga, hoy trabajamos Flickr. O trabajamos Socrates, por lo que sea. Al final, no somos técnicos. Y nos parece que sí que hace falta un soporte técnico para tener dispositivos móviles, señor. Sí, sí. No, respecto a la diferencia entre el móvil y la tablet o el soporte. Ellos, bueno, en los centros, ellos entienden. Yo trabajo con un centro digital y los chavales en seguridad llevan su tablet o su portátil. Y ellos entienden que es el elemento de trabajo. Y entonces tú, en cualquier momento dentro de clase, puedes requisar ese elemento, cogerlo y ver lo que están haciendo. Ellos no te ponen ningún impedimento. Pero sí que es un impedimento enorme intentar cogerle el móvil. O decirle, dame el móvil. Tú le dices, cierra la tablet y ya no tienen problema. O guarda la tablet y ya no pasa nada. Pero con el móvil no da igual. Lo entienden como un elemento propio, personal. Entonces, creo que hay que crear muchos más conceptos desde mi punto de vista. La última pregunta que también les quería hacer en relación a esto. ¿Creen que de alguna forma, como docentes y desde los centros educativos, tenemos la responsabilidad de educar también en el uso que damos a los dispositivos móviles, transmitiendo también que tenemos que de alguna forma autorregular nuestro comportamiento o autorregular la gestión que hacemos de esos recursos? Sí. A ver, yo quería comentar cosillas que han hecho los compañeros, ¿vale? Respecto a que hay diferencias entre alumnos que puedan tener dispositivos móviles a clase y demás. Normalmente lo que se hace es que el centro pide unos requerimientos mínimos de la tableta dentro de las posibilidades de cada uno. Yo qué sé, 32 gigas, estímulos de batería, la pantalla grande, etc. Dentro de las posibilidades de cada uno. Luego, cada comunidad tendrá o no una subvención que se le pueda dar al alumno para dispositivos móviles, siempre que sea con fines educativos. Y tiene que tomar el director del centro, lo que sea. Luego, respecto a que nos graben en clase, nosotros debemos actuar en clase como si nos estuvieran grabando ya. Es decir, si tú tienes ese pensamiento cuando entras dentro de clase, normalmente no sueles tener problemas. Entonces, eso es una cosa bastante importante. Otra cosa es que pensemos que nos podemos relajar y yo creo que 50 minutos desgraciadamente con los alumnos no te puedes relajar y siempre tienes que tener una forma más o menos profesional para no tener conflictos. Luego, respecto también a que nos graben, no haya fotos o lo que sea, siempre se hace al finalizar la clase, que hay que decirlo antes, dentro de las normas, que los chavales te pongan la fototeca y tú antes de irte revisas lo que tiene cada uno por si acaso existe algún tipo de bullying o no te lo hagan a nosotros porque es muy factible y cuando tú estás girado, escribiendo o lo que sea, pues alguien haya hecho un vídeo, grabar un audio, que los audios también los hacen y bueno, hay que tener cuidado. Y luego existe otra opción, pero creo que en traer tu propio dispositivo a clase no lo puedes hacer, es un control parental, poner una aplicación donde qué aplicaciones pueden instalar, cuáles no, donde tú puedas controlar la pantalla desde tu propio dispositivo para ver que está viendo cada uno de ellos que también se les puede mentir y decir que podemos hacerlo aunque no sea verdad y controlas un poco el dispositivo como que los chavales. Y existe porque si no es un... Y nada más. Vale. Y la última pregunta en relación a todo esto. ¿Podemos establecer normas? Podemos decir, venga, vale, sí, vamos a utilizar móviles, vamos a utilizar tabletas, pero vamos a establecer normas o vamos a acordar unas normas de utilización que de alguna forma me aseguren que el uso que vamos a hacer es adecuado. Y otra pregunta, si fuera el caso, si me dijeran que sí, ¿qué normas utilizarían o qué normas propondrían? Sí, 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 debería estar recogido dentro del TAR-TIC. Sí, debería estar dentro del TAR-TIC del centro, además de dentro del reglamento del régimen interno del centro para ver qué sanciones le podemos aplicar al alumnado en función de las cosas que hagan de forma no correcta. Y simplemente pues tienen que estar en sitios visibles, estar en un anuncio para que lo vean las familias, típica carta que le tienes que mandar a los padres para saber... Y quien tiene que tener claro en primer lugar será el alumnado, ¿no? alumnado y el profesorado sin ningún tipo de edad, pero las familias también, porque quizás sea algo que ellos también tienen que participar, bueno, en alumnos hasta los 18, me imagino, tengan que ser informados porque estas cosas son un poco novedosas, así que para eso está. Y la página web del centro, obviamente, las sanciones que pueden tener sus hijos, porque me imagino que en secundaria tengan que tener mucho cuidado con requisarle un uso individuo del móvil, porque puede ser, yo qué sé, un robo o cualquier cosa de esas que te puede... Porque si es superior a no sé qué porcentaje, si le quitas el móvil al chaval, pues si tienes un padre un poco que le gusta el lío, pues ahí lo tienes. ¿Qué norma? Hola, yo creo que lo primero que tenemos que hablar con ellos es de la etiqueta en general. Lo primero, porque quien tenga hijos adolescentes, bueno, nos vemos o nos los llevamos de excursión y los vemos con el móvil encima de la mesa, bueno, que muchas gracias porque acabamos también los mayores de hacer la mesa. Y de un montón de cosas que realmente no se lo plantean. Cuando hablas con ellos, o por ejemplo, cómo hablan con sus amigos en el WhatsApp, o sea, utilizas muchas generaciones, mayúsculas, lo que todo eso significa. Una vez que se trate eso, que son las normas generales, empiezan a entender un poco más lo que es un uso racional de voz. Y luego ya, creo que toda norma para que funcione debería ser acordada con el propio grupo de alumnos. Y creo que es importante que no sean abiertas y no tienen por qué ser las mismas siempre. O sea, si tú las cierras en unas normas o en la organización de centro, cerrar normas, o sea, claro, es un documento, es un documento que es difícil de modificar todos los datos. Entonces creo que es mejor dejar, como son normas de aula, normales que utilizamos de convivencia, dejarlas un poco abiertas a través de los niños y cada año pues se pueden cambiar. Porque además cada año surgen nuevas necesidades, hay distintos tipos de alumnado, distintos tipos de familias, hay familias que no son capaces de hacer un control parental sobre los aparatos electrónicos que utilizan sus hijos, hay familias que sí, hay veces que tenemos que enseñarles no solamente a los niños, sino también a sus padres. Entonces cerrarlo todo a mí me parece un poco no darnos cuenta de la realidad en la que se vive. Que la realidad del fin y al cabo puede ser diversa y de ahí que el análisis que hagamos del contexto, de nuestro alumnado, del centro, de la ubicación, de la media más o menos de nivel de uso tanto de los propios alumnos como de las familias también es importante valorarlo. Y en relación a lo que dice, para el establecimiento de normas, que todavía no me han dicho una norma, pero en relación al establecimiento de normas es más fácil adquirir o asumir el cumplimiento de una norma cuando esa norma de alguna forma ha sido establecida por el grupo, porque ha sido consensuada precisamente. Y además el propio alumnado también tiene temores con respecto al uso de los dispositivos módulos y puede, cuando es consenciado, regular de alguna forma que esa norma que hemos establecido conjuntamente estemos de acuerdo a ambos y la llevemos a cabo y la apliquemos de alguna forma. Que evidentemente también el profesorado puede reconducir o puede gestionar esa sesión para favorecer que se establezcan determinadas normas que sean más de carácter general o de forma más general, o podemos decir, una norma básica que la pongo yo como docente puede ser esta y puede entrar a formar parte del consenso. Pero es una forma también de analizar y de trabajar el tema de esas normas, de la netiqueta, del comportamiento en redes sociales y podemos establecer no solamente la etiqueta general, que a lo mejor puede ser confusa, sino el tema de la fotografía, el vídeo, el audio, que permitimos, que no, ese tipo de cosas. ¿Pero qué normas? ¿A alguien se le ocurre una norma que cumplía? A mí más que el uso de normas, que yo creo que se pueden pasar y además suelen funcionar un día si se pasan, me preocupa el hecho de un movimiento de las normas, es decir, cuando no se sabe que hay una norma. Porque hay una cosa que el pueblo de los jóvenes me plantea mucho y es que los jóvenes que llegan los alumnos tienen una parte que pueden usar en público y una parte privada, que hay un respeto a la vida privada. Yo no puedo confiscar un móvil a un alumno, aunque, sobre todo, a ver, cerrando a alumnos ya de secundaria y de bachillerato, que hay una parte de su vida privada que yo no tengo derecho, ni siquiera que piense que yo lo estoy buscando. Entonces, les estoy educando ahí en el respeto a la privacidad, a la sanidad y... Entonces, las normas, más o menos creo que se puede pasar alguna norma, cuando se usa móvil, cuando se saca, todos a la vez, no. Pero me preocupa más el hecho de cuando no se cumplen las normas que... ¿Qué sanción? O sea, ¿cómo evitamos o qué hacemos? Porque no me parece adecuado. De hecho, le hago un problema con, no yo, pero compañeros que han revisado móviles, incluso judicialmente. Claro, entonces, desde ese punto de vista también es importante que, de la misma forma que pactamos una norma, también se establezcan las sanciones y que también sean consensuadas las sanciones, de forma que cuando se ve en alguna situación de esas características, pues respondamos con la sanción, que saben que va a ocurrir, que va a pasar y que van a ser capaces de asumirla porque saben que han incumplido una norma. Una norma. No puedes grabar o fotografiar a ningún compañero sin su consentimiento. Por ejemplo. Y si tú... A una persona, a una persona, pero como está... Y si, a algunos lados, una consecuencia que puede existir es que los padres de tu compañero, al ser el menor, a ti te pueden denunciar porque eres un menor y estás haciendo un mal uso de su imagen. Por ejemplo. Aparte de lo que puedan no suceder también. Incluso también se podría establecer una sanción a nivel del centro de usos o de... relacionada con la queja o vinculada a la queja de un alumno. Porque también debemos, en la medida de lo posible, tratar de que hayan medidas de carácter educativo. Es decir, nosotros como centro educativo y la responsabilidad educativa que tenemos como docentes, deberíamos, en la medida de lo posible, orientar también las acciones, los proyectos que desarrollamos a favorecer esa labor educativa. No vamos a dedicarlo todo a una sanción externa, sino a favorecer que el alumno aprenda o que se reconduzca una conducta que a lo mejor consideramos en este caso inadecuada. En esto podríamos aplicar o podría intervenir también el plan de convivencia del centro. Podríamos establecer o incorporar estos elementos dentro del plan de convivencia del centro, de mediación incluso. Esto, a modo de reflexión, no sé si por aquí habría alguna... Bueno, hay algunos centros que tienen prohibido el uso del móvil, solo a excepción de, como norma, que sean utilizados en el desarrollo de algunos proyectos que estén previamente planificados por las asignaturas correspondientes a los tratamientos correspondientes. Como pides normas, la primera, muy clara, yo siempre me preocupo de que se rompa la tablet o el móvil. Entonces, lo primero, lo básico, que tenga que estar con el protector, con la esa transparente, sobre todo, para que no se le rompa a ellos. También me preocupo mucho de que no sea un compañero el que rompa el móvil o la tablet. Por lo cual, la primera norma es que no toques el dispositivo que no sea tuyo, ni para ayudar, ni para nada. O si tener el seguro, que no suelen tener los teóricos. ¿Quién no pagas que no sé? No sé. Luego, la norma más clara es que escucha atentamente las instrucciones del profesor. Si no pones esas instrucciones que te está dando el profesor, nosotros lo que usamos es, buscando un poco el juego, que nos basamos en esclas royal, pues como hay un espíritu de hielo y también hay un hechizo de congelación que te congela un minuto o cinco minutos sin usar la tablet. Es más, les parece hasta divertido. El tema es que si ligas a cinco penalizaciones en clase, automáticamente ya no formas parte de esa clase y estás congelado y no puedes usar el dispositivo móvil. El problema es que eso es una evaluación donde a lo mejor tú necesitas que se echara ese valor, lo cual termina la actividad y en la siguiente sesión cumple la penalización. Pero creo que esas normas tienen que ser generales porque no puede ser que en segundo A se hagan las normas y en tercero C sean otras. O sea, todo el mundo, claro, la tiene que conocer, aunque puede haber algún pequeño matiz que le dé cada profesor con sus saberes cuáles. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más con respecto a esto? Bueno, me voy a saltar esto y vamos a empezar ya directamente. La pregunta anterior iba principalmente orientada a las ventajas que ustedes observan, pero bueno, vamos a ir trabajándolo a lo largo del desarrollo porque además quiero aprovechar también un poquito de tiempo al final para explicarles en qué va a consistir la fase en red del proyecto. Entonces me interesa también acelerar un poquito la presentación. Bueno, los antecedentes de lo que es el trabajo con MLEA, con tabletas, porque evidentemente tiene que ver o está asociado al uso de los dispositivos inalámbricos. No solamente por el hecho de que estamos desconectados o no dejamos de defender un cable, sino que además eso nos ha permitido una expansión muy grande del uso de esos dispositivos y además es un recurso que utilizamos a diario. Seguro que la mayoría de los que estamos aquí es lo primero que mira antes de acostarse y lo primero que mira cuando nos levantamos por la mañana. La hora, quien nos ha llamado, quien no, por el electrónico, redes sociales, son cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana y que es un recurso que consultamos de forma diaria, nos permite conectividad, tenemos el uso instrumental adquirido y eso además favorece que llegue a formar parte de alguna forma también del uso que hacemos en los centros educativos. Y uno de los aspectos clave es la necesidad o la importancia que tiene, que nos planteemos, que tenemos que educar para regular o para enseñar a regular ese comportamiento que tenemos frente a las redes sociales, frente al teléfono móvil, cuestiones de norma y de etiqueta, como comentábamos antes, etc. Y evidentemente es un recurso muy importante vinculado también con la comunicación. Enseñar estos procesos sin tener el recurso de por medio, pues evidentemente tiene un menor efecto que si lo incorporamos y aprendemos a utilizarlo integrando su uso dentro del entorno escolar. Cuando hablamos de M.E. Learning, como les decía, no estamos hablando solamente de teléfonos móviles, hablamos de algo más. De hecho, cuando hablamos de M.E. Learning no nos referimos a la tecnología, no nos referimos al móvil, a la tableta o al portátil. Nos estamos refiriendo a la movilidad, a la capacidad de irme voy al parque y trabajo desde el parque. Me voy a casa y estoy en casa o me voy de viaje y estoy también conectado. Y puedo acceder a la información que me proporciona un aprendizaje desde cualquier sitio, desde cualquier lugar. Y desde ese punto de vista podemos plantear nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, lo que les comentaba, el Ring-to-on-Device, que es traer el propio dispositivo. Y que en este caso, como también han comentado por aquí, esto puede generar una situación de desigualdad. Cuando tenemos un alumno que tiene un dispositivo que no tiene conectividad, por ejemplo, y tenemos un alumno que tiene un dispositivo de última generación, eso también genera desigualdad. Y las condiciones a las que acceden a la información también son diferentes. Esto no quiere decir que no podamos realizar ese tipo de prácticas, pero debemos valorar el equipamiento que tiene el alumnado y debemos valorar el equipamiento que tenemos en el centro para ser conscientes de qué proyectos podemos asumir y qué proyectos no. Es importante también ese análisis de necesidades previos del centro educativo, de la formación del profesorado, de nuestros compañeros y de la formación también instrumental que tienen nuestros propios alumnos. Porque seguramente eso me permita desarrollar un tipo de práctica o me permite, o sea el punto de partida también para desarrollar un proyecto en el que necesitemos promocionar determinadas competencias donde hemos detectado una carencia. Eso es importante y de hecho en los proyectos de innovación educativa es clave que hagamos ese análisis para basar nuestra intervención en aquellos aspectos donde hemos detectado una carencia, una dificultad, un problema, porque si hay alguna motivación para desarrollar un proyecto de innovación es precisamente cubrir un problema o cubrir una carencia o intervenir en una dificultad. Es lo que nos va a permitir mejorar una situación. Podemos desarrollar muchos proyectos con mucha tecnología, muchos recursos, pero lo realmente importante es favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, por supuesto en todas las áreas, pero hay elementos que podemos identificar que pueden estar relacionados con una falta de motivación, con una falta de rendimiento, con una cuestión de convivencia. Pues cómo podemos desarrollar proyectos que me permitan mejorar esa dificultad, ese problema o esa carencia, ¿por qué no utilizando tecnología también? Y seguramente se nos ocurran muchísimas cosas, por ejemplo, cómo mejorar la comunicación con la familia, cómo favorecer la motivación del alumnado en el aula. Puede ser que la tecnología sea un elemento de interés para la mayor parte de los jóvenes, de los adolescentes que tenemos en las aulas, y puede ser un motor en el que ellos podamos observar una implicación. Puede ser un punto de partida. Pero es importante también identificar esos elementos que nos van a permitir traer ese problema e intervir en ese problema. Y algunas de las metodologías que podríamos utilizar, pues evidentemente, de hecho, Begoña nos lo presentaba esta mañana, podría ser trabajar con realidad aumentada. No me voy a detener porque ella lo ha explicado muy bien y evidentemente también Lucía nos va a hablar mañana de gamificación y vamos a entrar muchísimo más en lo que es la parte de gamificación. Pero son algunas de las estrategias en las que los dispositivos móviles los vamos a poner en juego. Además, por ejemplo, Flipper Classroom es uno de los elementos clave que también están vinculados al desarrollo o a la aplicación del M-Learning y que tiene que ver con la producción o el consumo de contenidos o de contenidos de carácter educativo, no solo en el contexto del aula, sino también fuera de la obra. De alguna forma, el contexto formal, reglado, del que se desarrolla en cuatro paredes del instituto, del colegio, va a salir fuera del colegio y va a estar también en un contexto informal o en un contexto no formal y que en este caso tiene que ver con el consumo que ellos realizan a través de sus dispositivos en casa, de su tableta, de su móvil, de lo que disponen en su hogar. Pero también es importante en este caso valorar los dispositivos que ellos tienen fuera del centro, fuera de clase y la conectividad que tienen también en casa, por ejemplo. Porque si nos planteamos desarrollar una estrategia de este tipo, de Flipper Classroom, y no valoramos esos elementos, pues aquel alumno que tiene fácil acceso a esos recursos, pues puede consumir y puede acceder a los contenidos que estamos desarrollando o que están trabajando los compañeros desde casa y un alumno que no tiene esa posibilidad, pues no está accediendo y evidentemente no tiene toda la información que nosotros facilitamos en clase. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Nosotros puede ser que estemos dando por sentado que en la sociedad actual en la que vivimos, en el contexto y en el momento histórico en el que nos encontramos, todos tenemos acceso a un dispositivo móvil con conectividad. Pero puede ser que sí o puede ser que no. Y si es que no, podemos generar una brecha dentro de nuestra propia aula. Podemos a lo mejor plantear que el propio centro facilite o ponga al alcance de nuestros alumnos dispositivos en préstamo. Podría ser una posibilidad. Pero es importante tener en cuenta ese análisis o intentar en la medida de lo posible hacer ese análisis previo. Bueno, esto ya lo hemos hablado y además ha sido maravilloso porque esto nos ha permitido hacer una construcción colaborativa del conocimiento basada en vuestra propia experiencia. Con lo cual, de alguna forma, estos elementos que están aquí ya han salido sin necesidad de que los valoremos ahora. Y eso es algo, es un conocimiento muy potente porque nosotros no venimos aquí a aprender como si no supiéramos nada de esto. Esto forma parte de nuestra realidad. Y sabemos y tenemos conocimiento sobre los problemas que están surgiendo en relación a este tema. Evidentemente, cuando permitimos que se use la tecnología o que se utilice, en este caso específicamente los móviles en el aula, nos va a dar la posibilidad de educar para un contexto real en el que el alumnado efectivamente fuera del centro hace uso del móvil. Si yo estoy trabajando en una serie de normas, en una serie de aspectos de etiquetas en la que le digo, no saques este tipo de fotos. Si sacas una imagen que perjudica o que humilla a un compañero, estás perjudicando su identidad digital. O si juegas una imagen tuya que no es adecuada, perjudicas tu identidad digital. Y eso también es importante, trabajar sobre eso y que sean capaces de aplicar ese tipo de normas dentro del centro y fuera del centro es una cuestión clave, no solamente para su desarrollo personal, sino para nuestro desarrollo como sociedad. Evidentemente, estamos educando a los ciudadanos y ciudadanas actuales, pero también los del futuro. Entonces, ser capaces de educar en estos aspectos, porque la tecnología que tenemos hoy seguramente no se queda estancada aquí, irá mucho más allá. Y nosotros no tenemos la capacidad de predecir hasta dónde vamos a llegar, pero seguramente de aquí a 10 años o 20 años, la tecnología y el avance tecnológico nos continúen sorprendiendo. Y eso implica que debemos ser capaces de establecer normas de convivencia para un nuevo contexto digital. ¿Están de acuerdo? Es quizás mucho más complejo, porque hay cosas que seguramente todavía es difícil de valorar para nosotros, pero debemos adaptarnos o debemos en la medida de lo posible de reflejar el momento que estamos viviendo y adaptarnos a los momentos que van surgiendo y a los nuevos aprendizajes que están por venir, porque esto supone un aprendizaje constante. Y en aquellos casos en los que está prohibido su uso, también está argumentado porque se prohíbe. Y tiene sentido. Al fin y al cabo hemos dicho aquí, hay malos usos, hay malas prácticas, genera distracción, se publican imágenes inapropiadas, pero sobre esto, de alguna forma, tenemos que intervenir, tenemos que favorecer que ese tipo de prácticas se minimicen en la medida de lo posible. Bueno, esto simplemente... ¡Ay! Me quedo ahí un poco mal. Esto simplemente para tomar un poco de conciencia sobre el momento en el que un alumno comienza a ser usuario de un teléfono móvil, que, por supuesto, cada vez se produce antes. Estos datos son del año 2004, no, es 2014, eso está mal. Sí. Sí, eso está mal. Entonces, bueno, la disponibilidad de teléfonos móviles se incrementa significativamente en las edades de 10 a 15 años. Y uno de cada cuatro niños y niñas de 10 años tiene móviles, y a los 15 años, nueve de cada diez niños y niñas. Noticias sobre el uso de teléfonos móviles en el aula. Muchísimas. Hay muchísimas noticias sobre esto. Francia prohíbe el uso de teléfonos móviles. Seguro que lo habrán oído en televisión. Y, bueno, yo les he dejado ahí algunas capturas de pantalla de noticias a favor y, por supuesto, también de noticias en contra. Vamos a valorar, pues, cuál es el peso de unos y otras también para ver un poco la diversidad de lo que nos vamos encontrando. Tenemos que ser conscientes de cuáles son las posibilidades, pero también de cuáles son los peligros. ¿Vale? Y por eso lo de plantear posibles normas que nos permitan gestionar esa situación en las aulas. Posibilidades o incluso necesidades. ¿A qué tenemos que orientar estas intervenciones? Educar en un contexto real y desarrollar, ¿por qué no?, recursos e información que nos permitan gestionar esa situación en las aulas. Y las limitaciones, pues, lo que hemos visto, lo que tiene que ver con el acceso, las dificultades que determinados alumnos puedan tener en relación al acceso. Hay un problema de privacidad, porque evidentemente necesitamos gestionar esa información que afecta al ser privado, pero también es un instrumento, es un recurso enormemente potente. Es prácticamente un ordenador que tenemos en la mano y con el que podemos desarrollar muchísimas actividades. Y también hay problemas de adicción. ¿Vale? Tendiendo en cuenta el concepto de adicción, tal y como lo definíamos anteriormente, que es aquello que de alguna forma interfiere en nuestra actividad cotidiana. Y por último, lo que tiene que ver con el uso de la imagen. Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, que se haga un mal uso de las imágenes que hacemos a otras personas. Tenemos que pedir permiso para poder sacar una foto a una persona y publicarla o tener la precaución de que no salga o no se identifique a esa persona. El uso de las imágenes de los menores y ser conscientes y conocer esas normas, especialmente cuando mi compañero es un menor y estoy haciendo una publicación en internet o en redes sociales, hay determinados aspectos que debo tener en cuenta. Y evidentemente lo que tiene que ver con el equipamiento. Y me pregunto yo, ¿con qué equipamiento cuentan ustedes en los coles? Conectividad también, no solo equipamiento, sino conectividad. Pizarra digital, wifi, portátiles. Los de Plumaria tienen portátiles, seguro, porque tuvieron los proyectos... Ese proyecto ya acabó, pero el equipamiento ha quedado obsoleto ya. No hay red wifi, hay dispositivos, pero no hay red wifi. ni wifi, ni dispositivos. Levanten la mano, levanten la mano los que dicen en mi colegio o en mi centro, ni wifi, ni dispositivos. Luciano, me digas eso. Lo que pasa es que mi caso no tiene especial, o sea, bueno, en el curso de matriz, les quiero más recursos, ¿en los parrallones me han hablado de la educación física? No. ¿En el cenazo? ¿En los cortes? No. Pues son pocos. La mayoría entiendo que tienen aulas informáticas. ¿Carritos portátiles, aulas informáticas o carritos portátiles? Vale. ¿Y tabletas? ¿Tabletas? Sí, ¿y tablets? ¿Cuántos tienen carritos de portátiles? No todos los cursos, pero son en préstamo, los puedes desplazar de una a una a otra. Hay diversidad. Piensen que a veces el equipamiento para trabajar con tecnologías es importante, pero no es imprescindible. Es decir, podríamos plantear, por ejemplo, esto es a otro ejemplo, si queremos trabajar el uso de redes sociales, podríamos poner un mural y simular que un mural es Twitter, por ejemplo. Y vamos a jugar con ese tipo de publicación. ¿Vale? Podríamos simular algo como esto. ¿Estamos trabajando en normas de etiqueta en ese caso? Sí. ¿Podemos buscar alternativas? Por ejemplo, la actividad que hicimos con Coro, ¿estábamos utilizando realmente tecnología? No, realmente no. Pero sí estábamos trabajando programación. Exacto. Alternativas tenemos. Realmente alternativas tenemos. A lo mejor, ¿cuántos disponen de un ordenador por aula en vuestros institutos? Un ordenador por aula. ¿Vale? Ya tenemos un recurso importantísimo. Tenemos un recurso potente. Aunque solo sea un ordenador por aula, es un recurso que podemos poner en juego y con el que se pueden trabajar muchas cosas. Eso no significa que no sea necesario mejorar la dotación, mejorar la conectividad, pero hay muchos proyectos que se deben hacer. Lo que pasa es que debemos ser conscientes de cuál es el equipamiento que tenemos y qué recursos necesitamos movilizar para desarrollar cualquier iniciativa que tengamos. Evidentemente, yo me quedo especialmente con algunas de las cosas que ha dicho Begoña y también no también ayer en relación a la financiación. Me presento a proyectos, me presento a convocatorias precisamente para movilizar o tener la posibilidad de contar con financiación. es una cuestión importante en el sentido de que de eso depende la dotación de un centro, pero eso no significa que sea la forma exclusiva de trabajar este tipo de cuestiones, especialmente cuando hablamos de una cuestión de valores, de educación para la convivencia, como es el caso de trabajar la etiqueta que también comentaba Sebastián en la sesión de esta mañana. Podemos desarrollar muchas alternativas y bueno, en una situación de crisis o de carencia también debemos trabajar esa creatividad. Evidentemente esto es un problema y seguramente sea una de las cosas sobre las que nos podemos plantear intervenir. Algunas de las aplicaciones que yo en mi caso más utilizo son estas cuatro de aquí. Les he puesto solo cuatro porque también me parece importante tener en cuenta que a veces cuando trabajamos con tecnología podemos volvernos locos como un elefante en una cacharrería o un elefante en una carretería en servicios de formas diferentes. Entonces, esa no es la cuestión porque puede resultar abrumador contar con toda esa lista de aplicaciones de recursos, etc. A veces es más importante priorizar lo que quiero trabajar, qué competencias quiero desarrollar en el estudiante, qué contenidos, qué aprendizajes quiero generar y poner todos esos aspectos por delante de la tecnología que quiero aplicar. ¿Qué quiero que aprendan? Y en función de lo que quiero que aprendan, ¿qué tecnología me lo permite? Vale, vamos en la medida de lo posible a priorizar el aprendizaje de los estudiantes frente a la tecnología. Interrúmpanme, interrúmpanme. Vale, desde ese punto de vista tenemos que evitar en la medida de lo posible centrarnos exclusivamente en el uso instrumental de la herramienta. Muchas veces los alumnos conocen o tienen conocimiento de recursos, de herramientas, de aplicaciones y demás y esto nos va a permitir también que nosotros nos centremos en la instrucción o en la actividad que queremos desarrollar y podemos incluso dar libertad para que la desarrollen con los recursos que ya conocen. Entonces, si yo quiero que me generen un producto digital o que generen un vídeo, no le tengo que decir el vídeo con esta aplicación, con esta y con esta. Un vídeo como tú quieras. Un vídeo quiero. Vale, vamos a desarrollar la comunicación, vamos a trabajar el tema que corresponda pero el producto no es un texto en formato papel o digital pero no es un texto, es otro tipo de formato. Vale. Y evidentemente no tenemos por qué excluir otros medios didácticos, es decir, en el momento actual parece que a veces nos situamos en la posición de libros de texto o no y tecnología sí. ¿Por qué? El libro de texto es también un recurso y está presente y lleva presente en los centros educativos durante muchísimos años. Es un recurso más. No tiene que ser el recurso exclusivo pero tampoco tiene que ser el recurso exclusivo la tecnología. lo siguiente y esto ya lo voy a relacionar con el desarrollo del proyecto que ustedes tienen que desarrollar en la fase en red. La fase en red empezará el día 15 de septiembre hasta el 1 de diciembre. hasta el 1 de diciembre sí. Entonces en esa fase van a tener que desarrollar un proyecto y desde ese punto de vista lo que les voy a plantear es lo siguiente pueden desarrollar el proyecto que quieran. El proyecto tiene que estar vinculado a vuestro centro educativo o lo ideal es que esté vinculado a vuestro centro educativo y que de alguna forma tengan la posibilidad de llevarlo a cabo en la práctica. Les voy a proponer que identifiquen esa carencia esa necesidad ese problema un aspecto sobre el que quieran intervenir y sobre el que se propone mejorar en el centro y que el proyecto gire en torno a eso. Vamos a utilizar tecnología vamos a hacer una transformación digital educativa de alguna forma en nuestro centro pero tenemos que definir o identificar qué objetivo o qué aspecto queremos mejorar con el desarrollo de ese proyecto y desde ese punto de vista les he propuesto también este recurso que es un artículo o depende de dónde accedan se van a encontrar un artículo en el que se hace referencia al decálogo o van directamente al decálogo de telefónica de la fundación telefónica en este caso que habla de qué criterios debemos tener en cuenta o debemos evaluar en un proyecto innovador en un proyecto innovador se van a tener en cuenta algunas de las cosas de las que ya hemos hablado que el participante experimente un proceso de aprendizaje vital que esté conectado con la realidad de los participantes que haya metodologías de trabajo activas donde ellos se sientan protagonistas de ese proceso de aprendizaje que se conecte con espacios formales informales de alguna forma que sientan también motivación hacia el aprendizaje más allá del contexto del aula que el alumno salga del aula y tenga interés por continuar aprendiendo porque sea una motivación intrínseca hacia el proceso de aprendizaje y no estrictamente vinculada al ámbito formal y académico que haya un aprendizaje colaborativo que las competencias respondan también a las necesidades presentes y futuras estamos en un contexto en el que el desarrollo tecnológico es muy importante y de alguna forma ese proceso de desarrollo tecnológico no se detiene está en constante cambio y esto influye y genera también un impacto en el contexto educativo que se incluya la formación y la atención a las emociones en las interacciones que se producen en el proceso de aprendizaje cuando somos capaces de emocionar con lo que estamos enseñando y que haya una emoción también en el proceso de aprendizaje evidentemente la adquisición de esos aprendizajes es mucho más significativa y conecta con los intereses de los estudiantes que se aprende a partir de retos todo el aprendizaje de metodologías activas aprendizaje a través de resolución de problemas dilemas etcétera que se forme a los participantes en la autoevaluación coevaluación y heterovaluación cuando hay un proceso de evaluación formativo y no única y exclusivamente sumativo esto me consta que lo saben y lo tienen presente porque es el proceso de evaluación habitual en primaria especialmente en las dos primeras evaluaciones con respecto a la última que si tiene más un carácter de calificación final etcétera si o no cuando hablamos de evaluación formativa hablamos de ese tipo de evaluación en el que yo doy un feedback de carácter cualitativo y doy información al estudiante sobre qué cosas debe mejorar para alcanzar las competencias propias de su etapa o de su nivel y cuando hago una evaluación de carácter sumativo es cuando simplemente estoy calificando el producto final pero no doy un feedback que permite el desarrollo de una mejora o la toma de decisiones con respecto a ese proceso de aprendizaje que se incorpore el aprendizaje de la competencia y la cultura general y el digital que forma parte de nuestro entorno y que complete los procedimientos e instrumentos para su crecimiento sostenibilidad y replicabilidad es decir también tenemos que en la medida de lo posible que facilitar estrategias que permitan a ese estudiante continuar su propio proceso de aprendizaje de forma autónoma no se trata solo de centrarnos en el contenido que tienen que aprender sino que aprendan las estrategias que les permiten evolucionar con autonomía y desarrollar sus propios aprendizajes como por ejemplo la búsqueda de información en internet el desarrollo de las habilidades comunitarias en la red etc. recomendaciones algunas ya las hemos trabajado como por ejemplo establecer las normas analizar la disponibilidad si tuviera que proponer algunas normas pues cuáles serían ya hemos visto algunas en este caso les había planteado un ejercicio que lo hemos hecho en voz alta y con en relación al desarrollo de proyectos y habilidades pues tendríamos la referencia en la taxonomía de Bloom donde vamos graduando y diversificando en la medida de lo posible diferentes tipologías de actividades donde puedo desarrollar una actividad que suponga el desarrollo de un resumen del contenido que estaría a un nivel más bajo y puedo desarrollar o proponer una actividad mucho más compleja que suponga por ejemplo la aplicación de ese contenido a un contexto práctico donde el nivel de adquisición de esos aprendizajes es mucho más profundo el hecho de que yo planteé una u otra no tiene por qué ser excluyente pero podemos plantear una diversidad de actividades para ir de los aspectos más básicos a los más complejos eso por un lado y luego en relación a los contenidos y competencias en los estados de aprendizaje que evidentemente está relacionado y que tenemos también que plantearlo y también en relación al desarrollo de los estilos de aprendizaje no todos los estudiantes aprenden igual hay alumnos que van a los puntos clave y dicen cuáles son los títulos la idea clave de cada apartado de gesta el examen y responden y seguramente resuelven la tarea pero es distinto ese aprendizaje a aquel que desarrolla un alumno en el que a lo mejor solamente estudia un punto del temario pero desarrolla ese punto del temario con una profundidad inmensa y de ese apartado se sabe todo y a lo mejor nosotros estamos preguntando un montón de cosas y estamos favoreciendo el aprendizaje del primer alumno en prejuicio del segundo alumno y son aprendizajes diferentes y a lo mejor debemos tener en cuenta ambos estilos de aprendizaje para reconocer también los esfuerzos de cada uno de hecho si el segundo alumno seguramente dispusiera de más tiempo podría llegar a un grado de profundización en el resto de aspectos del temario que iría mucho más allá que las del primero por ejemplo no sé si me han explicado con esto ¿sí? si me han explicado ustedes no se me han explicado yo ya lo sé vale y evidentemente es importantísimo tener un conocimiento de mi alumnado y del contexto y de los recursos como les decía anteriormente pero también tener un conocimiento del alumnado que tengo delante y de esos estilos de aprendizaje que están poniendo en juego para ver en la medida de lo posible qué tipo de actividades puedo formular y que respondan a la diversidad de personas que tengo delante que es muy complicado evidentemente porque eso implica el desarrollo de un proceso de atención a la diversidad que es difícil de llevar a cabo pero que no es imposible que debemos tener también en la medida contemplada pues cuáles son o podemos ver cuáles son los alumnos que tienen más facilidad y cuáles son los alumnos que normalmente tienen más dificultades ejemplos de proyectos en este enlace les he dejado un ejemplo de de un proyecto que pueden ver y que se que se desarrolla en un colegio y podemos ver cómo lo utilizan de hecho es un video de youtube donde se vea una sesión de clase en la que los alumnos están trabajando y este ejercicio lo quiero hacer especialmente porque esta referencia es de un autor Sebelin que lo que hace es identificar diferentes momentos de aplicación o de integración de las tecnologías en los centros educativos donde identificamos un momento de emergencia donde lo que hacemos es utilizar las tecnologías pero que estamos continuando o continuamos desarrollando principalmente clases expositivas por ejemplo de otro lado tenemos un momento de aplicación donde realmente las clases están sembradas en la perspectiva docente pero hay un mayor contacto con la tecnología en el momento de integración pasamos a poner el centro del desarrollo del uso de la tecnología en los estudiantes hay un cambio metodológico y hay un uso mucho más intenso y en el último caso hay un momento de transformación y en este momento de transformación se desarrollan en mayor medida proyectos de colaboración donde la tecnología forma parte pero lo que proponemos es realmente un cambio metodológico hay una transformación del centro y en el resto de niveles pues valoramos por un lado las prácticas docentes la institución de los estudiantes los resultados de aprendizaje y las habilidades y competencias y lo que quiero que planteen la siguiente actividad ven que tienen cada uno su cuadradito correspondiente es que valoren la situación específica en la que ustedes identifican a cada uno de vuestros centros educativos yo les apuesto como imagen de fondo la tabla que les he comentado y lo que tienen que hacer es marcar simplemente dibujar que les he comentado en la última que les he comentado La plantilla es la misma tabla que le presentaba en la diapositiva anterior. Entonces, en este caso lo que he hecho es duplicarla para que ustedes tengan la posibilidad de marcar en qué casilla o en qué nivel de emergencia, de aplicación, de integración o de transformación para cada uno de los niveles se encuentra vuestro centro educativo. Es decir, en qué nivel de prácticas docentes se encuentra vuestro centro educativo, en qué nivel de implicación de los estudiantes se encuentra vuestro centro educativo, en qué nivel de resultados de aprendizaje y de habilidades y desarrollo de la conferencia. No, marcarlo. Es marcar. Es dibujar. ¿Lo tienen que hacer? ¿Lo pueden hacer con una equis, con un círculo, con un punto? ¿Con un punto? ¿Un punto? ¿Un punto vale? ¿Vale? ¿Un punto vale? ¿Un punto vale? ¿Un punto vale? ¿Alco vale? Gracias. 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 Durante estos cuatro días se ha trabajado sobre robótica educativa, sobre realidad aumentada, sobre muchísimas cosas que realmente resultan abrumadoras para un curso cortito, que no es cortito, es bastante, es una semana, es intenso, pero es poco tiempo para poder profundizar en cada uno de esos elementos. Y si podemos ser conscientes, no es difícil para ninguno de nosotros, saber que si quisiéramos trabajar con mayor oportunidad un curso de robótica, podríamos estar trabajando toda una semana en ese contenido. O si quisiéramos trabajar solo un curso de aprendizaje cooperativo con tecnología, pues podríamos estar trabajando toda una semana con ese curso. Y desde ese punto de vista, los cursos del ITEF, los MOOCs del ITEF, también les facilitan información donde se trabaja específicamente cada uno de estos temas y podemos profundizar. Pero este informe, el informe de hoy, son de educación primaria y secundaria, que se publica cada año, lo que hace es poner una llamada de atención para que los docentes sepamos cuáles son las nuevas tendencias que se van a desarrollar entre los próximos 3, 5 y 10 años. Y esto nos aporta información sobre cuáles son las nuevas tendencias a las que iremos asumiendo en los próximos años. Alfabetización en programación, de hecho ya lo veíamos aquí, todo el lenguaje que se trabaja desde programas como Scratch, es alfabetización en programación, el aumento del aprendizaje en STEM, que es todo lo que tiene que ver con ciencias, tecnología, matemáticas y arte, también vinculadas a ese ámbito. El interés creciente en la medición del aprendizaje, lo que son las analíticas de aprendizaje, en las plataformas, por ejemplo, como Moodle, en las últimas versiones de Moodle, se incluyen ya recursos que nos permiten medir las analíticas de nuestros estudiantes, de formas que podemos observar a qué recursos entran, los errores que tienen, cuáles son los recursos menos consultados, e incluso podríamos, o las próximas intervenciones, van a estar orientadas a la adaptación del aprendizaje en base a esas métodas, de forma que cuando identificamos una serie de errores en los ejercicios, el sistema puede priorizar la presentación de aquellos ejercicios que facilitan con un aprendizaje donde se identifica una dificultad. Avances en la cultura de la innovación, esto es más incierto en el sentido de que tienen menos definición, pero somos capaces de reconocer una evolución importante, en la que estamos también inmersos y que cada vez se produce con mayor rapidez, los rediseños de los espacios de aprendizaje, todo el sistema de hiperaulas que nos comentaba Mariano al primer día, tiene que ver con el rediseño de estos espacios de aprendizaje, y por último, el enfoque en el aprendizaje profundo. Cuando hablamos de los estilos de aprendizaje, podemos identificar, les proponía ese modelo de aprendizaje más de carácter estratégico, incluso un aprendizaje de carácter superficial, y podríamos hablar también de ese aprendizaje profundo, donde realmente lo que estamos facilitando es que el alumno desarrolle un proceso de investigación que de forma en el que de forma, pues cada vez con mayor autonomía, tenga la iniciativa de desarrollar, por ejemplo, procesos de investigación que permitan una mayor profundización de los procesos de aprendizaje, eso tiene que ver también con el desarrollo de estas metodologías activas, como organizar las dos proyectos, proyectos de aprendizaje cooperativo, donde el alumno está aprendiendo a través de un modelo de aprendizaje por descubrimiento. En los otros modelos se produce un aprendizaje más superficial. Eso a modo de ejemplos, conclusiones claves, evidentemente el uso de estos recursos está favoreciendo un importante acceso a la información, y debemos aprovechar esos recursos para producir o para favorecer el desarrollo del conocimiento en nuestro alumnado. Es un recurso que tenemos a nuestro alcance, que se puede poner en juego para el desarrollo de metodologías activas, y que va a promover la autonomía, y de alguna forma es un recurso sobre el que tenemos también que educar, porque estamos utilizándolo también en nuestro contexto social, y hay una serie de problemas y de dificultades sobre el que también tenemos una responsabilidad educativa.